Sí, gracias, buenos días. Y desde ayer, Cienfuegos se encuentra en fase de alarma ciclónica por el paso inminente del huracán Irma. Desde ayer, en la noche, toda la madrugada y el día de hoy, se han sentido por acá vientos de tormenta tropical. Desde el primer momento, por supuesto, se activaron los consejos de defensa municipales y el consejo de defensa provincial. De inmediato, vamos entonces con un reporte de la colega Anabel Rojo sobre la última reunión del consejo de defensa provincial, donde se precisaron datos de vital importancia para nuestro territorio. Adelante entonces con el reporte de la colega Anabel Rojo. En fase de alarma ciclónica, la provincia de Cienfuegos presta particular atención ante posibles penetraciones del mar y los vientos de tormenta tropical que pudieran incidir sobre el territorio. En el consejo de defensa provincial, se actualizó sobre el resguardo de buques y embarcaciones en la bahía Cienfueguera, el funcionamiento de grupos electrógenos y la ampliación de los horarios de trabajo para comercializar productos en bodegas y mercados. Ante el inminente paso del huracán Irma por el norte de las provincias centrales, en Cienfuegos se ha intensificado el saneamiento ambiental y la poa de árboles. Así como una docena de brigadas médicas, se han desplegado por comunidades vulnerables para ofrecer una atención especializada en caso de emergencia. Seguir las orientaciones de la defensa civil y preservar las vidas humanas y recursos económicos continúa entre las tareas de los enfuegueros en fase de alarma ciclónica ante los daños del potente huracán Irma sobre nuestro país. Y hace apenas unos minutos, un equipo de nuestro canal se dirigió hacia uno de los puntos de evacuación distribuidos a lo largo del territorio Cienfueguero. Fuimos hasta la Escuela de Arte Benimoré, allí se encuentran 30 embarazadas de varios municipios de nuestro territorio. Desde allá nos llega entonces el siguiente reporte. La Escuela de Arte Benimoré es uno de los centros de evacuación habilitados en Cienfuegos por el paso inminente del huracán Irma por territorio cubano. Decenas de embarazadas se trasladaron hasta esta institución. Tenemos un total de 30 embarazadas. De la 30 embarazadas hay 5 que están a término, es decir, que tienen semanas aproximadamente, es decir, que en cualquier momento pueden comenzar con el trabajo de parto. Y bueno, una de las funciones nuestras aquí sería en este momento, por la cercanía que tenemos del hospital provincial, de brindar la primera ayuda, la primera auxilio y la situación y trasladar en este caso que alguna de ellas podría tener el parto aquí en este lugar. Recepcionamos a todas las embarazadas y tenemos incluso el caso de una niñita con riesgo de municipios Cienfuegos, las zonas más alejadas y de todo el resto del territorio de la provincia. Las condiciones aquí son las mejores. Estamos desde ayer, desde las 3 de la tarde, lo menos, o 4. Vienen y nos toman la presión, preguntan a cada rato cómo nos sentimos. Desde que llegamos aquí nos han tratado bastante bien, la comida ha sido bastante buena, yo creo que no como casi nada, no lo comí todo. Si naciera una de las niñas que hay aquí previsto, en el día de hoy pues le pusiéramos Irma. A más de 6.000 asciende el número de evacuados en Cienfuegos en este minuto. La mayoría vive en zonas vulnerables. Para ello se han habilitado escuelas y edificios públicos seguros como refugio. Y aún cuando Irma transita por el norte del archipiélago cubano, aquí en Cienfuegos, al centro sur de la isla, se sienten su impacto. Justamente la colega Ismari Valcia realizó un recorrido por nuestra ciudad, disculpen, al amanecer. Y ella también nos trae los pormenores, la situación, el estado de otros evacuados. Nos veamos adelante Ismari. Desde la noche de este viernes se ha deteriorado el tiempo en Cienfuegos. Rayas de hasta 80 kilómetros se reportan en la ciudad capital, superiores al norte de la provincia. La lluvia acumula 100 milímetros, según identifica el centro provincial de pronósticos. Al amanecer es este el panorama en la Perla del Sur, afectada por las penetraciones del mar. 130 turistas fueron evacuados hacia los hoteles La Unión y Jagua de la cadena Gran Caribe. De pasacaballos se trasladaron para acá, de Rancho Luna, Faro Luna, de Guajimico. Primero es que nadie se debe de quedar en su habitación, sino todo el mundo bajar. De ahí directamente, en caso de rehacer los vientos, lo pasamos para el cabaret, que ahí es donde tenemos toda una actividad conjunta de alimentación, animación, o sea, todo para la distracción de los turistas. Y aún cuando el impacto del poderoso huracán es inédito para ellos, se percibe confianza. Ayer en la tarde hemos llegado aquí a las 6 y todo, la corriente, la recepción, todo ha sido bueno, todo muy bien. Las embarcaciones que hacían vida a bordo en la Bahía de Jagua fueron trasladadas hacia la Segura Ensenada de Jucaral. Cerca del litoral, las vías se hacen intransitables y totalmente inseguras. Aún cuando Irma transita por el norte del archipiélago cubano, sus vientos de tormenta tropical y la lluvia que no cesa desde la noche de este viernes, acá impactan en el sur, en Cienfuegos, donde, contrario al saber popular, este parece ser un sábado sin sol. Desde Cienfuegos, Ismar y Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y desde esta mañana la ciudad se encuentra sin energía eléctrica. Justamente ahora tenemos imágenes en vivo de lo que sucede en los exteriores de nuestro canal, en los exteriores de Perla Visión. Como pueden ver, ya lo escuchó, rayas de más de 80 kilómetros. Esta es la situación actual de Cienfuegos. En un segundo momento tendremos imágenes más actualizadas para ustedes. Estos son los exteriores de nuestro canal. Ahí tenemos el faro. Penetraciones del mar. Penetraciones del mar, como pueden ver, el viento. Arrecia, les digo, rayas de viento de tormenta tropical. Este es el malecón Cienfueguero. No es necesario describir las imágenes, hablan por sí solas. Dos equipos de nuestro canal se encuentran ahora en otros puntos de nuestro territorio. Uno de ellos reportará en un segundo contacto la crecida de los ríos Arimao y Lagunilla. Otro se encuentra en el delfinario de Cienfuegos, en el delfinario de nuestra provincia y en la zona del balneario Rancho Luna. Así que seguramente en un segundo contacto podremos tener para ustedes información más actualizada. Cienfuegos está en fase de alarma. Muchas gracias por este contacto informativo. Quedamos a la espera de un segundo momento. Buenos días.